así mi gente van quedando nuestras mollejitas guisadas mi gente miren qué colorcito miren la textura de la mollejita se desbaratan de nada oye que lo que mi gente eche el bajo mundo está de nuevo por aquí sin mucho mareo tú sabes porque teníamos mucho que no grababan o pero vamos a tratar de subirle contenido como este por lo menos dos veces una vez a la semana y en esta ocasión mi gente vamos a hacer lo que son mollejitas de pollo guisada yo lo voy a hacer a mi estilo algo un poquito diferente lo voy a hacer en olla de depresión para ahorrar más gas porque si lo hacemos al caldero va a durar un poquitico más para ablandarse porque llegue como un poquito elasticos entonces vamos a matar eso de una vez con la olla de presión para que se salga blandito y listo para comer así que mi gente estas mollejitas aún no están lavadas la vamos a lavar así que quédate para que veas cómo prepara esta mollejita al estilo y el bajo mundo dj el dj hoy está de vacaciones así que hoy no vamos a tener de la cocina vamos a lavar estas mollejitas mayormente ya vienen un poquito sucias con algunos residuos alrededor lo que con la mano se lo vamos a ir quitando y cuando una vez esté todo listo entonces la ponemos otro recipiente y procedemos a lavar la con que tengo limón puede ser con limón puede ser con vinagre también de manzana vinagre de del que usted tenga en casa del colmado como dicen y nada vamos a ir para acá a lavar nuestras mollejitas y a seguir con el vídeo en este caso lo que voy a utilizar es limón se lo voy a exprimir por todas partes esto me va a ayudar bastante voy a utilizar limón vamos a estrujar la silla yo la limpie como le dije hay algunos residuos que usted se lo va quitando déjame ver si le muestro miren este una tengo aquí esto es una mollejita y yo la limpie de ambos lados no queda ningún tipo de residuos si queda entonces con la mano se los retiramos y con ayuda del limón o el vinagre también nos ayuda a limpiarlo vamos a ir poniendo todo esto y cuando ya hemos terminado le vamos a dar dos lavadas vamos al fregadero procedemos a echarle agua de esta forma y retiramos el agua dos veces yo aquí le estoy estrujando con la primera agua la segunda ya es para sacarle limón y la tercera ya es para dejarla limpia así que mi gente luego de esto lo que vamos a proceder es a sazonar nuestras mollejitas así que no se vaya hasta que empecemos con la preparación o que miente miren la mollejita aquí como le dije ya están bien lavadita bien bien limpiecita lo que vamos a hacer es a sazonar miren aquí ya yo déjeme ver ya yo maje mi ajo de este lado aquí tengo pimienta black pepper aquí tenemos orégano en inglés se dice orégano aquí tenemos sazonador y tenemos sarsar en inglés y sale sal en inglés entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner media cucharadita de sal le vamos a poner entonces pimienta pimienta todo va a depender del toque de pimienta que le gusta sentirlo un poco le voy a poner su respectivo orégano aquí le puse mi oregano le puse un poquito nada más de condimento de sazón completo bien un sol un chin perdón entonces le voy a poner su respectivo ajo majaito en casa tú sabes que es el original queda un poco de pimentón rojo pimentón dulce que viene siendo la paprika le vamos a colocar un poco hay gente que básicamente lo que hace es que como le digo sella primero estas molliguitas y después le echan el agua en la olla de presión para que ablande lo podemos hacer de ambas formas ponerla directo a que ablande o sellarla primero si usted es de lo que le gusta sellar usted lo hace sino entonces hace lo que yo voy a hacer a continuación bien faltan algunos ingredientes que lo vamos a utilizar más adelante directamente en la olla se lo voy a integrar ya van a ver miren cómo se ve eso mi gente miren bien sazonadita así la dejamos la reservamos y volvemos en breve y señores miren lo que vamos a hacer aquí tenemos la olla de presión como le dije yo no la voy a sellar como de costumbre lo voy a hacer directamente voy a poner las molliguitas aquí voy entonces vamos a ver cómo darla por aquí miren ya tenemos la molliguita yo le dije que iba a utilizar algunos ingredientes que son una cebolla vamos a utilizar un monroe la mitad vamos a utilizar apio y un poquito de hoja de verdura y vamos a utilizar también mi gente una laurel a continuación déjeme buscarla que se me quedó y aquí tenemos mi gente la laurel entonces lo siguiente vamos a hacer a incorporarle un poco de agua a esto para entonces taparlo en la olla de presión y dejarlo ahí en cocción por 30 o 35 minutos vamos a introducir el agua yo lo voy a decir más o menos la cantidad y nos paramos ahí como son molliguitas en verdad no tiene hueso ni nada que ablandar simplemente esa masa vamos a poner esta cantidad de agua un poquito más alto que las molliguitas y vamos a proceder a tapar para llevar a la estufa bien ok mi gente entonces miren ya destapé miren cómo están esas molliguitas súper blanditas y bien cocinaditas si buscame un tenedor ustedes van a ver cómo hace el tenedor vamos a coger una en qué blanditas están esas molliguitas miren fácil de masticar y muy comestible entonces ahora vamos a guisarlas ya que las hervimos como dicen le vamos a hacer un pequeño mizcabeche con salsa y hacemos rojo pimentón roja a sofreír le vamos a poner un poquito de ajo del que quedó del que más amorita y vamos a mezclar todo esto va a bajar el fuego para que los vegetales no se le quemen vamos a agregar entonces salsa o pasta de tomate dos cucharaditas más o menos y vamos a mezclar todo esto para luego agregar las molliguitas a su gusto usted va a agregarle más sazón o para agregarle un poquito de sal si siente que quiere darle más sabor a la molliguita en el escabeche en este caso yo lo voy a obviar porque le eché suficiente sazón para ablandarla vamos a ir agregándola para terminar con el guiso bien y mi gente van quedando nuestras molliguitas guisadas mi gente miren que colorcito miren la textura de las molliguitas se desbaratan de nada y nada mi gente suscríbanse a mi canal de youtube denle me gusta a este vídeo comenten para más recetas como esta así que el chévere bajo el mundo es la cocina